Hoy más temprano el gobierno de los supermercados habían llegado a un acuerdo en mayo, se pactaban así que determinados precios de productos no aumentarían durante los siguientes tres meses y este acuerdo finaliza el 11 de agosto. Ayer las autoridades del Ministerio de Economía les transmitieron que el acuerdo de precios se va a dar por terminado. Y vamos a ver cómo impactó este acuerdo en los empresarios. Recibimos a Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercados. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bien, no nos acordamos de tu último reclamo, que era que no venías a piso porque era móvil y ahí tenés las medias lunas y el café. Hoy te trajimos acá... Era una reivindicación justa, ¿no? Perfecto. Fueron cinco días o cinco entrevistas al aire libre. Sí, en tantos años todos móviles, no te merecían venir, viste que te desestúfame. Te pones que a toda la mañana, es más, te corres para allá, te llevamos todo. Bueno, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Qué análisis tienen? Bueno, la reunión fue muy buena, era la tercera que debíamos tener en el Ministerio, de virtual, básicamente, porque cada mes hacíamos una revisión de cómo veníamos. El que lo valoraba más positivamente es el Ministerio de Economía, porque fue la que nos pidió a los supermercados y a los empresarios este sacrificio, digamos, de congelar el precio de 90 días, y ellos lo valoraban positivamente porque el objetivo se cumplió. Los números de la inflación son claros. O sea, alimentos y bebidas el último mes subió un 0,03%. Por lo tanto, se hace un sacrificio, se busca un objetivo y se cumple, la valoración es muy positiva. ¿Pensaron en algún momento de la asociación extender un poco el acuerdo, digamos? No, de la asociación no, y el Ministerio tampoco. O sea, lo tienen claro que esto, ahora que estamos de moda los términos médicos y hemos aprendido mucho de medicina, esto ataca los síntomas, pero no ataca la enfermedad crónica. O sea, sirvió para la coyuntura de estos tres meses, pero... ¿Cuál es la enfermedad crónica? La inflación. Pero no se sostiene la inflación controlando los precios permanentemente, porque eso va contra el comercio, va contra la actividad comercial. Sí atacó, digamos, el síntoma que teníamos en esos meses porque aumentó el dólar, pandemia, se disparó. Se dio un combo. Se dio un combo muy explosivo, muy complicado, no solo ahora, esto ya lo hicimos en, digamos, con gobiernos anteriores, lo mismo, pero no da para extenderlo. O sea, esto el Ministerio lo tiene claro y nosotros compartimos esa posición. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora, entonces, con los precios? Bueno, no sabemos, no depende de nosotros, ahí depende de los proveedores. Capaz que conviene explicar, más allá de que en otras oportunidades se ha hecho, cómo funciona, cuando se hace un acuerdo de precios, cómo se va trasladando el congelamiento, cómo es la cadena. No, simplemente los proveedores no aumentan los precios, los supermercados no tomamos listas nuevas y, por lo tanto, el precio se mantiene el público estable durante ese periodo que se solicita. A partir del 12 de agosto, digamos, vencido el acuerdo de precios, ahí comenzarán de vuelta las negociaciones comerciales entre proveedores y supermercados o autoservicios y, bueno, veremos qué sucede. Nosotros compramos mercadería. No quiere decir que el 12 van a aumentar los precios. No necesariamente, o sea, ahí empieza el mercado a trabajar. Si suben los precios, los proveedores sabrán que si suben los precios el producto se seguirá vendiendo, se trancará la venta. Claro. El tipo de cambio se mantuvo básicamente estable, no hubieron mayores aumentos salariales, salvo el correctivo ahora en julio, por lo tanto, no hubo aumento de tarifas, por lo tanto, no habría mucho motivo para una explosión de precios. Pero, bueno, yo ya te digo, depende ahora negociación proveedores con los comercios. ¿No han tenido señales de parte de los proveedores? No, de momento no, porque esto viene muy tranquilo. Estos 90 días los pasamos discutiendo básicamente el controlar que se cumpla, porque a veces pueden haber errores, pero que se cumpla el protocolo y nada más. Estaba más preocupado por la pandemia también que por el tema de los precios. ¿Cómo trabajaron en base a los protocolos? No, trabajamos muy bien. O sea, hay que pensar que esto fue, al principio fue muy complejo, porque no se sabía nada. O sea, hoy estamos mucho más cómodos, lo estamos viendo desde la América enumerada, pero al principio, 13, 14, 15 de marzo, era muy complejo. Lo único que veíamos era lo que pasaba en España y lo que pasaba en Italia, en Europa, y todo el mundo decía, en Uruguay el 80% no vamos a contagiar, lo cual era dramático. Siempre era complicado conseguir alcohol en gel, era complicado conseguir tapabocas para los funcionarios, y había que trabajar, porque nosotros teníamos que asegurar la cadena de abastecimiento. Era muy bien los aplausos para el sector médico, para los enfermeros, para los médicos, pero un escalón más abajo ya venían los empleados, los funcionarios de los supermercados, de las farmacias, que cuando todo el mundo estaba guardado los primeros 45 días, tenía que salir a trabajar y estaban expuestos porque tenía que recibir mucha gente. No se olviden que un supermercado puede entre 100 y 150 mil personas por día. O sea, y eso es muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, y los funcionarios estaban ahí. ¿Por qué? Porque teníamos que, nosotros como empresa y los funcionarios colaborando, de que la cadena de abastecimiento no se cortara. Bien, y también cómo reaccionar, porque hubo algunos funcionarios, porque obviamente todo el mundo está en contacto con alguien que tuviera un COVID y en ese momento, claro, había que cerrar, cuarentenar. Lamentablemente hubo casos de COVID en algunos supermercados, y sí, hubo que sanitizar, hubo que controlar el resto del personal, pero con el tiempo se fueron consiguiendo implementos de seguridad, se consiguió más alcohol en gel, se consiguió poner placas de acrílico en las cajas, se consiguió que también el cliente, digamos, no avasalle, no aglomere, porque al principio, acuérdense, los primeros 3 o 4 días, eran locuras, las cajas de 40 metros de cola, era una locura, pero sacamos los comunicados, no ir acompañados, ir solos, digamos, mantener la distancia, todo eso el cliente lo entendió y se cumplió y mejoró muchísimo. Eso te iba a preguntar la reacción del cliente, porque todavía vemos, por ejemplo, en los Omnius, gente sin tapabocas, para entrar en realidad en el supermercado, lo tenés que tener, si no entras, porque además hay gente de seguridad que está allí. Pero la gente lo ha tomado bien, se ha acostumbrado, sigue estando el que se olvida del tapabocas. Bueno, se puede olvidar, pero, digamos, enseguida consigue uno o compra o no entra. Porque ahora, además, en los supermercados, digo, pasó como casi todo el personal le faltaba, ahora venden allí mismo el tapabocas, el alcohol en gel. Ahora sobra el tapabocas, exacto. Pero yo creo que la gente lo tomó muy bien. Digamos, en los últimos tiempos parecería que nosotros aflojamos un poquito, no nosotros el protocolo, que la población afloja un poco. Pero en el caso nuestro, el protocolo se sigue manteniendo, no queremos bajar la guardia. Sigue el guardia dejando entrar a una sola persona por núcleo familiar. Seguimos reclamando que los mayores o población de riesgo vaya en el horario adecuado. ¿Y cómo están con los niveles de venta en comparación a cuando arrancó la pandemia? O sea, ¿se mantuvo estable siempre el nivel de venta? No, digamos que en los primeros días se explotó la venta. Pero más allá de esa puntualidad, esos tres días. Obviamente que la venta subió porque el confinamiento en el hogar implica que la gente te va a consumir en su hogar. Harina. Me ha pasado recorrer esos mercados que están todo el tiempo reponiendo la góndola de harina. Bueno, al principio reponían harina y varias cosas más. Sí, bueno, el papel higiénico que fue insólito también. Fue insólito, sí. Pero digamos que la venta aumentó. En la comparación interanual, esta venta mejoró la posición que teníamos con respecto al año pasado. Y bien. No mejoró mucho más, quizás, porque estimamos que el ingreso medio de los hogares debe haber caído. Entonces, hay menor disponibilidad y menor consumo. Pero aumentó. ¿Y hoy cómo están las ventas? Estamos casi igual, mejor que el año pasado, pero muy poco. Pero veníamos en caída y esto lo tenemos. Y supongo que habrá habido al principio por lo menos un aumento mucho de la venta telefónica y por Internet. ¿Eso se mantiene o ya volvió a la normalidad? No, se mantiene. Digamos que la venta por Internet creció entre 8 y 10 veces, pero partíamos de un piso muy bajo. La gente no estaba muy acostumbrada a ir a los supermercados a comprar por Internet. Por eso había cadenas que tenían 150.000 tickets diarios. O 100.000. ¿Por qué? Porque la venta por Internet, esto funcionó de apuro, y creció exponencialmente, pero partíamos de un piso muy bajo. Mencionabas hace un ratito a propósito de la aplicación del protocolo que los guardias no están dejando pasar más de una persona por núcleo familiar. Cambió bastante el rol del guardia en este contexto de pandemia, ¿no? Porque es el que le toca también no solo ese control, que es mucho más atento que el que habitualmente tiene que tener, sino también aplicar el alcohol en gel, estar indicando todas las novedades. ¿Cómo han manejado eso? A ver, la pandemia nos cambió el hábito a todos y había que colaborar con el trabajo. Y el guardia en realidad en principio se mantuvo en esa posición de tratar de solucionar algún tema que antes no lo hacía, que era la seguridad. Ahora era, si vienen dos o tres personas, solicitarle que entre una sola. Después el alcohol en gel, ahora se ponen los dispensadores, no hace falta estar poniendo alcohol en gel. Pero a veces también te dispensan, te desinfectan el carrito. Te desinfectan el carro y más allá. Sí, nos cambió a todos el sistema de trabajo y bueno, mientras dure la emergencia sanitaria va a haber que hacerlo. No hubo gente de seguro de paro en el rubro. No hubo gente de seguro de paro, no hubo despidos. Nosotros estuvimos trabajando normalmente. Bien. Y volviendo al tema de los precios, ¿todos los comercios los respetaron? Bueno, por lo menos los que estamos en la asociación, sí. Nosotros nos comprometimos y los socios de la asociación, que son los 40, los respetaron. Porque había un control. El ministerio controlaba y además ellos tienen un listado de los controles, tienen un listado de los comercios, controlaban y Bonilla, que en la reunión de ayer, lo dijo claramente, los inspectores salían y controlaban los precios. ¿Pero en ese caso qué pasaba si alguno, por ejemplo, no lo respetaba? No, a ver, podía pasar algún error y se seguía, se le llamaba y se le corregía, pero fue un error de marcar un producto mal puesto, pero no, no. No se dio, en el caso de Néstor no se dio nunca. Lo de, en su momento también salió una canasta como familiar o accesible, ¿eso se va a mantener? ¿Ya no está funcionando más? No, pero no fue un tema gremial, eso fue un tema quizás de algún supermercado que decidió hacer una promoción con determinados productos para facilitarle el acceso a la producción, a la población, pero, digamos, no, no es un tema gremial, o sea, quizás lo puedan seguir haciendo o quizás no. Bien. Hablando de los precios, ustedes decían, bueno, ahora depende en realidad de los proveedores. ¿Qué grado de influencia tienen los supermercados como grandes compradores también para incidir en los precios? ¿Cómo se dan esas negociaciones? Son negociaciones comerciales y son negociaciones comerciales duras a veces porque también el supermercado que tiene un precio de un producto que se pueda vender, que no se estanque por un tema de alto costo. O sea que son, pero ya estamos acostumbrados, creo que los proveedores en los supermercados de muchos años hacen ese tipo de negociaciones. En fin, nosotros también tenemos que reconocer cuando hay aumento en los costos que uno los reconoce, por ejemplo, el marzo que los precios subieron, el dólar se fue de 37 que estaba en enero a 47. Eso para cualquier importador es un 20 y pico por ciento de incremento en el costo de su mercadería que trae del exterior. Es imposible no reconocérselo cuando trae la lista de precios. El tema es que viene un aumento del 100% y eso es injustificable y habrá que negociar. Recién nos decías en comparación con el año pasado, bueno, como que venían un poco en caída y esto, por más mala noticia que sea, al rubro lo terminó ayudando. ¿Qué esperan para la temporada donde obviamente hay mucho movimiento, turistas y se vende muy bien en un año como este que no sabemos qué puede pasar? Bueno, ahí vamos a depender muchísimo de qué pasa con las fronteras. La temporada de verano cuando es buena es un viento de cola para el supermercadismo muy fuerte para el resto del año. Los últimos dos años cuando tuvimos la temporada creo 17-18, 16-17 fueron muy buenas, nos ayudó muchísimo a compensar la caída a la venta del mercado doméstico. Ahora con fronteras cerradas o sin turismo externo va a ser muy complicado, no sabemos qué va a pasar porque vendrán los argentinos, vendrán los brasileros, podrán venir, lo dejarán, no sabemos. Me quedé pensando en eso, que a veces las negociaciones son muy duras entre los proveedores y los supermercados. ¿Ya ha llegado al punto en algún momento de que se decide retirar un producto del stock, por ejemplo, porque es imposible venderlo a ese precio? ¿Saben que se va a estancar la venta? Bueno, yo creo que sí. En la asociación no manejamos estos temas, pero sí, he visto productos que han salido de una góndola, quizás coyunturalmente porque la negociación se trancó y después puede retomar, eso es normal. ¿Y qué factores estructurales se podrían tocar? Obviamente, el precio del dólar es difícil influir desde acá, pero otros factores en la cadena en los que sí se puedan retocar para lograr que los precios no se disparen. Bueno, eso es una buena punta para Beleche, ¿no? Para que para mí, pero... Bueno, pero ustedes deben tener también ciertas expectativas en relación a eso. La inflación es multifactorial, hay tipo de cambio, hay efectos impositivos, hay efectos de costo país, en fin, hay muchísimas cosas que afectan a la inflación. En la medida que todo ese combo se mejore, seguramente la competitividad mejorará y mejorarán los precios del mercado doméstico. A nivel de la competencia no hay nada para tocar que pueda mejorar eso. Ya hay competencia en Uruguay, quizás en algunos rubros no se nota tanto porque es más... Quizás hay uno o dos actores que tienen el 80 al 90% de participación del mercado y no se da, pero en el resto de los productos se da competencia. Y en el supermercadismo ni hablar, es notorio la guerra comercial entre las cadenas. ¿Qué pasa con algunas marcas baratas que uno a veces las encuentra en los supermercados más chicos pero no en los más grandes? Bueno, quizás es un tema de estrategia comercial, quizás el público para esa marca está en determinada zona y no en otra, entonces el comercio decide colocarlas en esa sucursal y no en otra. Pero no hay acuerdos por los cuales no pueden entrar por no vender a determinado precio, no dar determinado margen de ganancia. que yo conozca no, pero más que nada le veo es un producto puede ser muy bien vendido en determinada zona y muy mal vendido en otra y bueno, deciden para no tener mercadería parada en la góndola no ponerlo. Es muy difícil para algunos productos, sobre todo microemprendedores, ingresar a las grandes superficies o a los supermercados, al circuito. Ni para los chicos ni para los grandes, el lugar es finito, las góndolas tienen un límite y nosotros tratamos de poner en la góndola los productos que más se venden porque hay que optimizar el metro cuadrado, esto es la base del negocio, en la medida que el producto se venda no importa si la empresa es chica o la empresa grande, lo importante es el producto. Obviamente que si un producto se vende mucho la empresa ya deja de ser chica, va a ser una empresa grande. ¿Siguen manteniendo el horario que habían acordado en un principio? Sí, estamos con el horario restringido en una hora más que nada en la noche porque al principio se daba que digamos de noche cuando salían a las 10 de la noche no había nadie en la calle, era bastante desolado y los únicos que estaban en la calle eran los enfermeros, los policías y los funcionarios de los supermercados y se dieron situaciones de violencia y de algún robo entonces decidimos bajar un poco la hora e incluso más tuvimos una reunión con el Ministerio del Interior para solicitarle que en los horarios de salida haga un patrullero de la vuelta a los locales pero no tenía sentido seguir hasta las 10 de la noche. ¿Y a partir de ahora? Bueno, de momento seguimos manteniendo el protocolo y mientras creo que la pandemia o la situación no cambie va a seguir igual. Pero ese argumento por el cual lo hicieron que era el movimiento ahora ya cambió. Ahora cambió pero bueno, en fin, ya estudiará. En invierno tampoco de noche sale mucha gente. Pero no era una razón sanitaria. No era sanitaria. Daniel Menéndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Te podés llevar las medelunas para el camino. No todas. Vos tenés ahí, no seas egoísta, va a ver con... Bien, seguimos, vamos a actualizar...